En los últimos 10 años, el incremento de las personas desplazadas por temas de violencia ha ido en aumento. La presencia del narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas son parte de las causas estructurales que obligan a una persona a salir de su lugar de manera obligada. Así lo da a conocer Daniel Álvarez, oficial de comunicaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, por sus siglas en inglés. La extorsión, los asesinatos, el reclutamiento forzado de menores, inclusive también el despojo de tierras, de territorios, que era una de las cosas que hablábamos hoy día. Al inicio teníamos en el foro, teníamos el testimonio de una persona desplazada de la comunidad lenca que hablaba del despojo de los territorios y del impacto que esto ocasiona finalmente en sus vidas. Rolando Sierra, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras, señala a las ciudades hondureñas que más están padeciendo este flagelo, el cual además se convierte en un motivo esencial para la migración. En algunos de los departamentos donde más se produce el desplazamiento, como el caso de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Choluteca. Y aquí claramente también estos departamentos son los departamentos también donde hay mayor emigración internacional. Según el Observatorio de Violencia de la UNAE, en 2021 se registraron 41.7 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y aunque en 2022 esa cifra está proyectada a ser menor al calcularse en 40.3, muchos de los asesinatos han sido de alto impacto. En este año se registran 41 homicidios múltiples que han dejado 149 víctimas. En Honduras, lastimosamente, hay sitios controlados por grupos criminales en donde las autoridades no pueden intervenir, advierte Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la UNAE. Porque las estrategias en materia de seguridad no van para que el Estado tenga en el país el control del territorio. Son más bien esta delincuencia organizada nacional y transnacional las que mandan en muchos barrios y colonias que hasta se dan el lujo de poner barreras invisibles para decir, aquí es tal mara, aquí es tal otra mara, aquí es una banda criminal o aquí domina el narcotráfico. Las principales víctimas son los niños, asevera Wilmer Vázquez, coordinador de la red COIPRODEN, ya que de las 247.000 personas desplazadas, más de 106.000 son menores, representando un 43% de las personas. Por lo que se urge en políticas públicas más eficientes, afirmó. Tenemos que hablar que aquí en Honduras ha habido una violencia estructural, una violencia generalizada y una violencia generada desde el mismo Estado. La falta de oportunidades de salud integral, de educación de calidad, de espacios recreativos, de generación de oportunidades de empleo dignos para las familias, de salarios dignos, esto genera violencia. Es imperativo tener un marco legal que ayude no solo a detener a aquellos que producen el desplazamiento, sino que se enfoquen las víctimas, muchas veces olvidadas por la sociedad, coincidieron los expertos. Desde su Yapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Carlos Murillo, les informó Edi Romero.